Niño mata a su amigo jugando a las pistolas. Un menor de edad de 11 años asesinó accidentalmente a su amigo Julián Javier Serrano, de 12 años de edad, en la comunidad de Villa Insurgentes, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, mientras jugaba con una pistola que disparó. De acuerdo a los primeros reportes, los niños jugaban a las pistolitas, pero uno de ellos traía el arma que estaba en la casa cargada y al apuntarle a la cabeza a su compañero, apretó el gatillo. La bala fue a dar a la cabeza del otro menor, quien murió inmediatamente. El niño más chico aparentemente no sabía que estaba cargada la pistola, mientras que el mayor advirtió el riesgo cuando le apuntó a su cabeza, sin embargo, no pudo evitar que le disparara. La pistola se hallaba en el domicilio y a la vista del pequeño, quien inocentemente la tomó para jugar sin pensar en las fatales consecuencias. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde.